Para la Asociación Americana del Automóvil, ente que maneja las cifras del consumo de combustible y desplazamientos terrestres, quien recuerde en la producción petrolera mundial tendrá sus efectos en lo que pagamos para abastecer los tanques de nuestros vehículos. Al consumidor, solo le queda crear mayor conciencia para evitar consumos innecesarios y para eso hay recomendaciones. La AAA tiene ciertas recomendaciones para ahorrar gasolina, basado en muchos estudios que hemos hecho en los últimos años. La primera recomendación sería lo que siempre decimos en cualquier momento con o sin alza de precio de gasolinas, es evitar manejar agresivamente. Porque las aceleradas y las frenadas bruscas definitivamente no son lo que son un peligro para los otros conductores, pero también aumentan el consumo de gasolina. La segunda recomendación que hace la AAA es evitar el peso en el auto. Nosotros por trabajo, por estudios, tenemos libros, tenemos herramientas y cosas que nunca usamos y que están en el baúl del auto hace mucho tiempo. Entonces, cuanto más peso hay en el auto, hay más consumo de gasolina. Entre los conductores consultados encontramos los que no se van a parar por eso. Nosotros vamos a viajar ahora a pasar unos días, pero normalmente no nos limitamos por esa razón. Los que lo pensaron mejor y no van a manejar más de 50 millas, que es lo que se considera un viaje de temporada. No preferimos pasar en casa, porque sí estamos subiendo bastante, entonces no nos quedamos en la casa. Salir implica muchas millas y regresar, entonces creo que esas millas se las puede ahorrar para cuando le toque trabajar acá. Y los que no planificaron viajar, pero podrían pensar en hacer planes para la próxima, a pesar de los costos de la gasolina. ¿Por qué? No es que no permita, pero lo hace difícil realmente. Entonces, yo no tenía planes realmente para este fin de semana, pero sí estoy consciente de que muchas personas van a salir afectadas por el costo de la gasolina. Si van a viajar con carro, bueno, deben de distribuir la gasolina, porque está... Aunque ha estado este precio, que ahorita es más o menos el regular. Los que optan por el turismo interno lo hacen cada vez más manejando. Los expertos creen que esta tendencia se mantendrá. Aún los que viajan por avión les preocupa el precio de la gasolina, porque finalmente en su destino deberán rentar un vehículo para movilizarse. Freddy Machado, Noticias Estrella TV.